Para cantar un corrido hay que cantarlo con ganas Para avantarse un buen trago tiene que ser de bucana Para enamorar a una hembra que sea bonita la dama La pistola no se saca si es que no la vas a usar Para que quieres caballo si no lo vas a montar Y nunca sueltes la lengua porque te puede pesar Cáiganse pa' la troca pongan corridos tarrones Olvídate no se acaban Cáigan botellas que asobren que me toquen más corridos Delón del terror del norte ¡Ay no más mi raza! ¡Eso! Los corridos se combinan nada más pa' los valientes Los que sacan su pistola y siempre pelean de frente Esos mueren en la raya, no nos espanta la muerte Para muchachas bonitas en todo México entero Para los hombres valientes en Michoacán y Guerrero Para cantar los corridos hay que ser el meromero Tráiganse pa' la troca pongan corridos tarrones Olvídate no se acaba Traigan botellas que asobren que me toquen más corridos Delón del terror del norte Audio Jungle 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 Audio Jump 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 Aureo Jungle Aureo Jungle Aureo Jungle